Hola, vamos a hablar qué ocurre el día después de la cirugía, antes de darle de alta a la paciente que ya le hicimos un procedimiento quirúrgico, ya sea una liposcultura, un procedimiento mamario de aumento o de reducción o de levantamiento, una abdominoplastía, en cualquier tipo de procedimiento. Lo primero es el seguimiento posquirúrgico que se le da aquí en la clínica ingresada a nivel de la monitorización de los signos vitales, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación en la sangre, todos los líquidos que se le suministran por medio del suero, con los antibióticos, con el analgésico, todo. Entonces ya ese día en la mañana cuando vamos a evaluarla, dígase yo personalmente o uno de mis asistentes, entonces nos aseguramos de que la paciente esté bien, de que su faja esté bien colocada, de que el drenaje, si se le colocó, esté bien colocado y no se haya movido por algún movimiento que haya hecho la paciente, de que esté drenando, nos aseguramos de que sus signos vitales estén bien. Utilizamos este aparatico que se llama un oxímetro de pulso, es muy común y funciona de esta manera. Colocamos el dedo del paciente y presionamos aquí y aquí vamos a ver si se aprecia, tú me dirás, se va a apreciar, vamos a ver, estos dos numeritos que se ven aquí es, el de arriba es la frecuencia cardíaca del paciente y el de abajo es la saturación de oxígeno del paciente. Estos dos numeritos varían en cada paciente es diferente, todos los pacientes manejan frecuencias cardíacas diferentes, todos los pacientes manejan saturaciones de oxígeno diferentes y en base a lo que va manejando el paciente durante el post quirúrgico inmediato y el post quirúrgico ya al otro día, nos vamos orientando. Asimismo de cómo se siente la paciente a nivel general sabemos que va a estar un poco adolorida, que se va a sentir incómoda, que va a ser una noche en la que la paciente no durmió cómoda, por no decir que no durmió, porque la primera noche es incómoda. Ya al otro día hay una mejoría entre un 10 a un 15 por ciento, pero ya a las 48, 72 horas hay una mejoría ya muy notable hasta de un 30 a un 40 por ciento, dependiendo del procedimiento. Entonces, luego de haber hecho esto, luego de haber visto cómo se encuentran las áreas quirúrgicas, cómo se encuentra la hemoglobina de la paciente, entonces ya ahí decidimos a darle de alta a la paciente. Esperamos que la paciente desayune, esperamos que la paciente la ayudamos a sentar, que camine, ver cómo se siente y ahí entonces la paciente se va de alta. Normalmente yo inicio los masajes post quirúrgicos, en el caso de la abdominoplastia y la liposucción, al otro día de la cirugía, dígase ese mismo día que se va de alta. Entonces ahí le damos las indicaciones a las pacientes para que se vayan a dar sus masajes post quirúrgicos y que se coloquen entonces ya en el spa nuestro de acá de la clínica o del recovery house que vayan, iniciar temprano la colocación de cremas parinizadas para los moretones de la piel, el trauma de la liposucción. Yo normalmente utilizo esta crema que se llama Liotongel, también utilizo esta que se llama Benosmil, pero existen otras cremas como el Árnica que es muy buena, el Mederma que es muy buena también. Eso va a ir dependiendo también de lo que tenga la paciente porque hay muchas pacientes que vienen del extranjero y traen sus cremas y me la enseñan y si son buenas la pueden utilizar también. Entonces ese momento en el que mi asistente le entrega la receta a la paciente con todos los medicamentos que va a utilizar y se las explicamos detalladamente y le damos una hoja con las recomendaciones de que debe y que no debe hacer. Y si tiene alguna duda en algo, entonces le damos todos los números de contacto de tanto mío como de todo mi equipo de trabajo para que la paciente siempre esté en contacto con nosotros. Asimismo le explicamos cuándo es la próxima cita de la paciente y se procede a darle de alta. Los días posquirúrgicos, o sea los seguimientos, normalmente se dan entre 3 a 5 días. Ya a partir de cada cita vamos a ir determinando los días en el que vamos a ir viendo las pacientes. Entonces vamos a posteriormente en otros videos a hablar de los masajes posquirúrgicos, de cómo son las curas posquirúrgicas, qué utilizamos, qué tipo de faja utilizamos y así ya entonces estamos más orientados al momento de realizarnos un procedimiento quirúrgico. Así que te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sigas escuchando consejos y tips de cirugía plástica.